Sí, efectivamente hay una orden de la juez de extradición que conoció de la solicitud contra José Rafael Sosa Méndez para que éste sea trasladado al primer batallón. Sin embargo, han transcurrido ya más de dos meses desde que esa orden se dictó y sin embargo el director del Instituto Nacional Penitenciario se ha negado a ejecutar esa resolución judicial. Incluso hay un expediente en el Ministerio Público para que se le deduzca la responsabilidad, se presenten los requerimientos fiscales, pero el Ministerio Público está actuando a paso de tortuga en este caso. Mire, la verdad es que toda persona solicitada en extradición es un blanco. Es un blanco que puede ser objeto de un atentado criminal por parte de los demás vinculados en actividades ilícitas por las que está siendo acusado y que no tienen todavía mención en un tribunal en Estados Unidos. Claro que tememos por la vida de esta persona, más aún cuando está en un módulo de máxima seguridad, con los asesinos de Magdaleno Mesa Funes. Yo le puedo decir que hasta el día de hoy, puedo decirle sin ninguna duda, hasta el día de hoy, está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió con Magdaleno Mesa Funes. torturas, malos tratos, traslados a cárceles de máxima seguridad, solicitudes de traslado a un batallón por parte de la defensa, negativas a ser trasladado, y Magdaleno Mesa Funes terminó asesinado en el centro penal de Ilama, y no queremos que esto se repita con José Rafael Sosa Méndez. Gracias por ver el video.